...al femenino número uno de nuestro país, que nos visita esta noche y que recibimos con un cariñoso aplauso. ¡Frecuencia M.O.D! Gracias. Es muy tarde ya para soñar, muchas veces te lo repetí, que ya por favor nos digas que nuestra marca naufragó. Compartí mi lecho junto a ti, y entregué mi cuerpo juvenil, a quien yo que tanto lo cuidé, tendrás que destruirlo tú. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!